Fábrica de Wisconsin amenaza con despedir a empleados musulmanes que oren durante su trabajo Decenas de empleados de una fábrica de Wisconsin pronto podrían quedarse sin trabajo después de que la compañía introdujo una nueva política el pasado jueves. La fabricante cortadora de césped y quitanieves amenaza con despedir a los trabajadores musulmanes y toman dos descansos diarios de cinco minutos para orar. La religión musulmana requiere cinco oraciones diarias, todas en horas específicas y no al capricho de un empleador. Así que esta nueva política va en contra del Islam. Un empleado dijo que fue despedido cuando su empleador lo encontró orando. El cambio afecta a 53 empleados, solo 10 de los cuales han dicho que ajustarán su vida para adaptarse. La empresa defendió la medida y dijo que el entorno de fabricación no permite pausas no programadas en producción. Sin embargo, parece que a la empresa no le importa tomar recesos cuando se trata de otras religiones.